Y nos vamos a otra zona de nuestra ciudad, en Salvay Frías, donde también ocurrió una balacera y lamentablemente un joven de 30 años resultó herido. Fue desde una motocicleta, según indicaron los testigos, las balas pegaron en las piernas. Está fuera de peligro. Se asustó, ¿no? Ah, susto, susto. Nosotros fuimos el susto, que teníamos las criaturas acá adentro. Pero otra cosa no te puedo decir porque no sabemos nada, nadie sabe lo que pasó. Estaba acá adentro, ¿cuántos disparos escuchó? Cuatro. Cuatro disparos. Cuatro disparos. Y de esos cuatro, nos decía dos, impactaron. Sí, sí, mi hija me dijo que tenía dos en la pierna. Así que, otra cosa no te puedo decir. ¿Y salió y lo vio ahí tirado al muchacho? No, levanté la cortina y lo vi. Yo no salía afuera porque tenía la nena. Estaba con mis nietitas, ¿viste? Pero esto para nosotros es novedad porque... Yo creo que se han equivocado, se han equivocado, no creo que... ¿Lo conoce al muchacho? Me decía que era del barrio. Sí, lo conozco desde toda la vida. Un chico que se ha criado acá. Así que no creo que sea algo malo, ¿viste? Y escuchó una moto, supuestamente, pasando en moto. Sí, una moto, una moto, eso sí se escuchó. La moto, los cuatro disparos y después... Sí, el joven herido. Ahí tirado, ahí, en este del costo. Nada más, pues vino la ambulancia y se lo llevó. Ahora, esta es la ventana del dormitorio. Claro, y estaban acá las nenas jugando en una camita que hay, ¿viste? ¿Te imaginás que si pasaba algo ahí? Podría haber hecho una desgracia. ¿Entraban las balas dentro de su casa? Sí, podría haber sido una desgracia. Ese es el susto que yo me pegué. ¿Viste? Porque podría haber sido una desgracia. ¿Quiénes son? No sé. Te digo la verdad que no sé. Porque yo te digo que acá en el barrio anda la policía, anda. De noche y de día y... No es que estamos desprotegidos. ¿Me entiendes? De esto que pasó, no sé.